Hola, soy Robin. Soy un personaje de película animada. Ahora que la gente puede hacer voces de personajes decentes con ClipChamp gratuito de Microsoft. Cualquiera con un personaje alfa animado con un fondo transparente como yo puede hacer una película, una novela visual o una superposición de video hablado. Este video muestra todas las animaciones de este paquete. Estas animaciones fueron realizadas por QuirkyFu, y son de uso gratuito sin restricciones. Así que puedes usar estas animaciones como quieras y no tienes que preocuparte por los derechos de autor o regalías. Estas son animaciones de muy alta calidad. Incluso las animaciones completas se pueden ampliar para mostrar solo la cara sin una pérdida significativa de calidad. Puede obtener más de mil imágenes de fondo gratuitas desde el siguiente enlace. Estas animaciones se pueden mover y cambiar de tamaño para adaptarlas a sus necesidades, y también puede mover y cambiar el tamaño de las imágenes de fondo. Cada uno de los personajes creados por QuirkyFu también tiene conjuntos de animaciones de humor, eróticas y sexuales con efectos de sonidos sexuales. Pero debes seguir a Kork en la estrella de suscripción para eso. Hace mucho tiempo, Kork quería hacer una novela visual, pero no encontraba los personajes ni otras cosas que necesitaba. Al final tuvo que aprender a hacerlo todo él mismo. Una vez que aprendió a crear personajes de alta calidad para novelas visuales, creó miles de ellos y los puso a disposición de todos de forma gratuita. Su objetivo era asegurarse de que todos tuvieran acceso a personajes coincidentes y de alta calidad para que pudieran crear su historia. Sin tener que hacerlo todo ellos mismos. Ahora Kork ha aprendido a crear animaciones de alta calidad con transparencia que caminan, hablan y hacen todo tipo de cosas. Justo lo que necesitas para un personaje de película o una superposición de vídeo parlante. Su plan es crear suficientes personajes gratuitos para que la gente pueda hacer sus películas o novelas visuales. Pero mantener las animaciones y efectos de sonido desnudos y eróticos solo para sus seguidores estrellas suscritos. Las animaciones que hace son de muy alta calidad. No hay líneas de borde en los personajes y todos son de alta resolución. Hacer animaciones de alta calidad requiere mucho trabajo, pero es un tipo de trabajo que a Kork le gusta hacer. Su esperanza es que la gente lo siga en Subscribestar para poder ganar algo de dinero. Muchas de las animaciones de estos sets tienen dos versiones, una hablada y otra no. Puedes superponerlos uno encima del otro para ajustar la forma en que la boca del personaje que habla se mueve y hace pausas. Puedes usar la herramienta Texto a Voz en Microsoft Clipchamp para hacer voces de tus personajes. La voz que estoy usando ahora es Jenny. Ella es la mejor voz femenina en el Clipchamp porque tiene muchas configuraciones emocionales. Mucho más que otros personajes femeninos campeones de clips. Si quieres hacer buenas voces de personajes, planea pasar de 8 a 10 horas jugando con el generador de voz solo para familiarizarte. Si aprende a utilizar la herramienta Texto a Voz en Clipchamp, podrá crear voces de personajes de excelente calidad. Si pasas unas horas jugando con la herramienta Texto a Voz, empezarás a ver qué voces, velocidades y emociones usar para un personaje en particular. Después de un tiempo lo dominas y puedes hacer lo que quieras. Es difícil encontrar imágenes de fondo de alta calidad, y no se ven bien a menos que coincidan con las otras imágenes. Cork creó un conjunto de fondos de oficina con 531 imágenes de fondo de oficina coincidentes de alta calidad, y lo hizo gratuito. Puedes encontrar el enlace en la descripción a continuación. Este sería un buen escenario para esta versión de Robin, ya que tiene un traje de oficina. El objetivo de Cork es asegurarse de que todas las personas en todo el mundo tengan acceso gratuito a todo lo que necesitan para hacer su historia. Pero, las animaciones eróticas y los efectos de sonido sexuales estarán disponibles solo para suscriptores de seguidores estrella. Escribir una buena historia es más difícil de lo que piensas. Lo mejor es empezar haciendo escenas cortas para practicar antes de sumergirte en la historia real. Una buena forma de hacerlo es encontrar un buen trasfondo en el personaje primero, y luego escribir la escena a su alrededor. Las películas se escriben una vez vistas, y eso dificulta las cosas cuando hay que cambiar las escenas anteriores porque la nueva escena que estás escribiendo te da una mejor idea de la historia. Así que cuando hagas tus primeras escenas, sé lo más vago que puedas para no poner límites a lo que tu personaje puede hacer más adelante. No agregues muchos personajes al principio a menos que ya seas muy bueno escribiendo guiones. No agregues muchos caracteres al principio a menos que ya seas muy bueno escribiendo. Es una buena idea hacer escenas cortas utilizando solo dos personajes para empezar. Los escritores más jóvenes deben limitarse a historias de ciencia ficción o románticas, ya que no tienen mucha experiencia del mundo real con la que los espectadores mayores puedan identificarse. Los escritores más jóvenes tienden a ser muy buenos escribiendo ciencia ficción, porque sus esperanzas y sueños aún no han sido aplastados. Si necesita ideas para partes de relleno de su historia. Tropos de televisión. Com tiene una lista interminable de ideas. La historia de un personaje a uno es la más fácil de escribir, como historias de hombre contra la naturaleza, donde el diálogo es exactamente lo que el personaje está pensando. La gente mira videos para distraerse de la realidad de su existencia vacía y sin sentido. Y todos los proveedores de contenido como Netflix dificultan intencionalmente la búsqueda de algo específico porque no quieren que te dé cuenta de que todo su contenido cabe en una página. Desplazable. Piensa en tu público objetivo mientras escribes tu historia, e intenta imaginar su situación actual y las cosas con las que se identificarían. Muchas historias que son populares entre los hombres no lo son entre las mujeres y viceversa. Por lo que es posible que desees elegir un público objetivo masculino o femenino, e intentar escribir las cosas desde esa perspectiva. Por ejemplo, haz que tu público objetivo sea un chico. Escribe una situación masculina típica en una historia con la que todos los chicos puedan identificarse. Aquí hay una situación de ejemplo desde la perspectiva masculina. Él se casó con una dulce chica sumisa porque eso es lo que lo excita, y poco después de casarse ella comienza a tomar control de cosas como las finanzas y se vuelve dominante. Ella comienza a usar su atractivo sexual como arma para controlarlo. Debido a esto, ella ya no lo excita y él comienza a engañarla porque ya no le importa. O aquí hay un ejemplo desde la perspectiva femenina, el hombre con el que se casó era inteligente y estaba en camino al éxito. Pero una vez que lo conoce, se da cuenta de lo idiota que es en realidad. Tiene que intentar evitar que él siga haciendo cosas estúpidas como beber cerveza y divertirse con sus amigos. Esto sucede en todos los matrimonios, por lo que tu público objetivo será grande. Cork tiene dos gatos preciosos. Ambos tienen habilidades sobrenaturales. Titan Kitty influye en la política nacional, y Grey Kitty controla el clima. Pero sobre todo comen atún blanco, que cuesta como 2 dólares la lata. Si nadie lo sigue en la estrella de suscripción, probablemente morirán de hambre. Cork no puede caminar. Por lo que no puede conseguir un trabajo normal, y aunque ama mucho a sus gatos. Son alimentos de emergencia. A veces te quedas atascado tratando de pensar en lo que debería decir tu personaje. Como intentar pensar en una buena línea de cierre para esta sección de voz de este vídeo. Y tienes mucha suerte porque voy a compartir este truco muy importante que he descubierto precisamente para esta situación.